¿Listos? Porque ellos vienen para ponernos a cantar, a bailar, a recortar, a disfrutar todos esos temas que están ahí en el gusto desde hace tantas generaciones. Son Caín y Abel. Son Caín y Abel. Currucú, currucú, que volvieras unidito. En la sombre del Guayabo, muy lejos del malo mar, allí estaba la paloma llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volvieras unidito. 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 Currucú, 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 que volvieras unidito. Currucú, 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 currucú. de campo y no es chiquita porque la de aquí ya la vi no está tan chiquita y allá los huevitos están bien chiquitos y aquí están un poquito grandecitos muy bonitos pero es la tortolita la que da ese huevecito chiquito no es diferente si muy diferente pero se necesitan muchas no da muchos huevos y son chiquitos y en un licuado te echa seis además la godornisa es manchadito el huevito no es blanco y está muy curiosito yo tenía un familiar que tenía un criadero de esas pero era un trabajo que tenían tenía como unas quinientas llegó a tener casi mil y tenía un cuartito lleno pero no podías entrar porque tenía que lavarles tres veces al día todo por si no olía olía pero no podían ni pasar ahí al pie porque y hartos huevitos que tenía muchos muchos y los entregaba en un mercado a los jugueros le compraban y andaba y así se mantuvo como unos 10 años hasta que ya estoy hasta es que hasta se producen muchas muchas nomás de repente en las mañanas tenía mucho pajarito nuevecito nuevecito y los tenía que apartar porque luego los mataban los grandes entonces los tenía que sacar y ahí iba siendo creciendo creciendo hasta que ya se iba chispando de su casa a él porque ya llegó a tener muchísima muchísima pajarito y terminó comiéndose los vendió terminando vendiéndose a los que los dan de comer a sus animalitos y acabó con todo con todo porque le enfadó le enfadó le consumía todo todo el día no tenía tiempo ni para él y este y cambió y ahora cría avestruces también ya está muy común esa carne no sí y no es desagradable dicen y el huevo también ah sí y además tiene varios usos el huevo porque hasta de adorno te lo venden pero no sabe feo raro sabe raro sabe raro pero bueno pues ahora comemos muchas cosas raras oye la piel también he visto bolsas y zapatos de piel de avestruz y hasta las pestañas de las las plumas y todo eso lo ocupan para hacer brochas también en la industria de cosmetológica la carne sabe rara la carne del avestruz sabe a mí me parece medio fea no sé quién la ha probado pero a mí no me gusta muy fibrosa y pareciera que el avestruz tendría una pechugota grandota para aprovechar le dicen que no que lo que más se aprovecha son las piernas pero no es la consistencia el sabor el sabor es agarroso o muy sí 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 en el super se nos hizo interesante carne de avestruz vamos a probar y es barato no no es barato no normal casi como un pollo normal oye nosotros regalaron un huevo de avestruz y lo tuvieron que abrir con se llama verbiqui verbiqui el taladro de manual andale ese taladro de manual le hicieron un hoyo y ya por ahí salió lo que es el huevo pero si tiene un sabor como dijeran en el pueblo como choquillo muy muy penetrante muy fuerte no pues no se me antoja así como lo están describiendo aunque alcanza para muchos un huevo de regular tamaño te sale un buen sartén no si están grandes pero así muy exagerados yo tenía un amigo que tenía como unos cuatro vivía ahí por la salida a Toluca pero vivía cargado bueno a la orilla de un arroyo y se veía el voladero así para pero ahí tenía un corral grande y tenía como unos cuatro de esos y que crees que agarraba los huevos si están grandios y los tiraba le decía yo ¿por qué? dice no dice es que no nos gustan dice nadie se los come le digo pero de ahí puede sacar este pollitos dice no dice ya quiero deshacerme de esto yo creo lo que quería ya también era deshacerse de los animales porque los agarraba tienen un corral tienen que estar sujetos era un corral grande y bien bien hecho son bravos son peligrosos son peligrosos dicen sí te pican yo me acuerdo que una vez que fuimos por allá le decía a la persona no te acerques porque si no creo que esos pican y ya nos pasamos vimos eso una vez fuimos y un día y que nomás de repente que estira el buchote pero bien largo y le quitó una diadema que llevaban le picó el copete y le quitó la diadema le llamó la atención el pescuezo te lo estiran como tres metros recuerdo cuando era niña que una tía nos llevó a mi hermano y a mí un lugar llamado el venado acariciable donde estaban los animales libres entonces te dan comida y ya y tú vas con los animales y les das de comer etc pero de repente que me encuentro así un ave muy alta con unos ojos rojos feos y era un avestruz y nos quedamos viendo y que me empieza a perseguir para la comida entonces ya me escondí y en eso bueno estaba como en una rejita y en eso había una ave majestuosa azul y era un pavo real y como se sintió en peligro que extiende toda su cola y dije ay que bonito enójate más seguido y hay uno que ahí mismo donde dice Gina que se llama emu es muy parecido al avestruz y es el que quita cualquier cosa que lleves que brille le llama mucho la atención y te lo quita quiere ir a quitártelo y por eso muchos creen que te va a agredir y desde que entras te dicen que no lleves nada que brille que le llama la atención al ave que no lleves nada